La Tía Vota A ver, quiero escuchar bien fuerte, ¿qué día es hoy? ¡Eso es! Vamos a aprender, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Vamos a aprender, los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y descansamos Sábado y domingo Y ahora vamos a aprender los días de la semana en inglés Let's start to learn, what day is today, what day is today Let's start to learn, the days of the week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and we rest Saturday and Sunday Ahora, por última vez Vamos a aprender, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Vamos a aprender, los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y descansamos Sábado y domingo